Comenzamos este video yendo al guay ya desde el buquebus, no les grabé desde afuera porque no quería ser mufa Ya que hace una semana intenté pasar por migraciones, no pude viajar por un trámite de migraciones que tenía abierto y tuve que resolver Y hoy estaba nervioso cuando estaba revisando mi documento, no sé por qué, ya sabía que iba a salir bien porque todo estaba legal, todo estaba genial, todo estaba vigente Pero dije hasta que no pase migraciones yo no voy a comenzar a grabar el video, no como la vez pasada que ya había grabado todo el trayecto Y luego me quedé como con las ganas, ya que estoy acá sentado, ya al fin Rumbo a Uruguay Y también hay un duty free acá en esta zona que ya lo vamos a conocer y a ver que vende Ah, pero no tengo barbija ahorita, tengo que colocármelo Bueno evidentemente si alguien compra un ticket de una mayor categoría pues sube por aquí Yo ando en clase turista así que me siento en estos puestos que están por aquí Que no están numerados y uno los escoge a conveniencia En la zona de acá hay asientos por acá y comida por este lado pero aquí no todo es como empaquetitos, jugos, cosas que se cocinen en un kiosco Yo no voy a comer nada porque ya llegué con la panza llena desde que me monté acá me metí como cuatro sándwiches de miga así que estoy re bien Precios acá están en pesos argentinos, una cerveza está en 600 pesos, un sándwich de pollo o de capresa está en 1200 pesos más o menos Ya dentro del duty free del buquebus vamos a ver que hay Tiene un buen aroma porque hay puros productos de Victoria's Secret Los precios están en dólares calculo, por ejemplo esta fragancia en botellita de plástico marca 18 Calculo serán dólares pero voy a informarme mejor, no creo que valga 18 pesos Y por lo que estoy viendo un dólar americano son 40 pesos uruguayos Y en la Argentina serían unos 207 pesos argentinos por un dólar Tenemos acá fragancias de buena categoría A ver que onda, aquí hay una fragancia para hombres Bulgari 83, marca allí 83 dólares Es la primera vez que estoy en un duty free y me sorprende que haya un montón de fragancias Es como si este fuera el lugar ideal para comprarse una fragancia encima de un barco O sea, en mi mente yo no compraría una fragancia encima en un barco pues Pero bueno, capaz para llegar oliendo a rico A ver cuánto vale esta La 212 VIP 105 dólares esta fragancia O sea, todas esas fragancias si sumamos 10 son 1050 dólares Lo que cuesta todo mi viaje en Uruguay También veo por acá mochilas Una de las increíbles, esta Gensports A ver, saquen la cuenta, 44 dólares Unos 10 mil pesos argentinos Y acá está que está mucho más bonita del material 88 dólares Precios de los relojes en el duty free Los smartwatch, estos de acá Marca Nick Marine, 99 dólares Acá tenemos unos Victoria's Secret a 520 dólares Un reloj Y por acá unos más económicos a 89 dólares Yo no sé mucho de modas De hecho, no sé mucho de marcas de ropa y menos de camperas Porque las camperas que he comprado pues Han sido las que consigo, las que me gustan visualmente Acá tenemos precios de camperas Camperas marca Ibori Nunca había escuchado esa marca Vale 65 y 75 dólares Se las muestro a ver si les gusta Son estas camperas de acá El material se ve lindo Durable Se ve abrigable Me gusta el cierre de buena calidad Serían unos 12 mil pesos Me parece el mismo precio De las camperas que uno habitualmente consigue por acá Aunque sí debo decir que acá No, no me habían avisado Ah, disculpe No puedo filmar acá Gracias Bueno, ese fue el breve paseo por el Duty Free Y creo que no hay mucho más que ver acá adentro Más que esperar hasta que lleguemos a Colonia del Sacramento Ya llegamos, gente Cuando revisé los requisitos para poder venir a Uruguay Me pedían un par de cositas Uno, tener un seguro de viajes que cubra COVID-19 No haber pasado por la enfermedad de COVID-19 En los últimos 10 días Hacer la declaración jurada de ingreso a Uruguay Y el documento de identidad En este caso argentino o el pasaporte Yo llegué preguntando si aquí había algún trámite con migraciones Y me dijeron No, tranquilo, ya está adentro Y este es el bus que nos va a llevar a Montevideo Dos horas aproximadamente de viaje Parece un bus gamer Porque las luces LED son de color púrpura Se ve medio erótico también, eh Un poquitico más y se convierte en un party bus A ver, cuánto pagué por este pasaje que incluye El tramo en buque y en bus Alrededor de 11 mil pesos Digamos que unos 50 dólares americanos Renni, me he recibido acá en Uruguay Y es tremendo anfitrión, bro Me recibiste en el Terminal Tres Cruces Allí fue donde llegué desde el buque bus Porque yo tenía muchas dudas de cómo era el tema del bus Si el bus me dejaba en un lugar estratégico Y acá el caballero me recibió, brother Sí, sí, la verdad que estuvo muy buena la experiencia Ir a buscarte, compartir un rato Conocer la rambla de Montevideo Y después nada, llegar a casa Siempre eres así de amable Y bueno, se hace lo posible Di un tour nocturno por la ciudad Pero mañana se los muestro a ustedes Por ahora solo la he conocido yo Pero no he grabado nada, brother No, todavía nada Mañana Queda para mañana Queda para mañana Hola, ¿qué tal? Gente genial de sim.com Primera mañana que paso en Uruguay Siento que estoy arrancando bien, bien, bien Como si fuera un uruguayo Me falta solamente el mate en mi mano Y el termo con el agua caliente No lo traje, no lo traje Pero me encantaría tenerlo ahora mismo Seguro más adelante el destino nos topará Con un termo de agua caliente y un mate De eso no tengo la menor duda Desde hace tiempo ya tenía bastante curiosidad De conocer Uruguay Montevideo, su capital Tiene un nombre muy particular Muy interesante A ver, yo amo el video Así que una ciudad que tenga la palabra video en su nombre Para mí es una ciudad cool Una ciudad con onda Y siempre me llamó la atención Porque, por ejemplo Yo que soy fanático del mundial en particular Era por allá el 2006 Era el mundial de Alemania Y recuerdo que compré una revista En donde estaban todos los mundiales Que se habían jugado En diferentes lugares Y todos los equipos Y Montevideo Aparecía en esa revista Porque cada una vez Se hizo un mundial Y no cualquier tipo de mundial Se trata de que acá en Montevideo Se hizo el primer mundial Organizado por la FIFA En 1930 Por eso cuando yo leí en esa revista Montevideo Primer mundial Yo no sabía que era la capital de Uruguay Era un niño Y entonces me puse a investigar Y no podía creer que había una ciudad Que se llamara Montevideo Me pareció un nombre muy futurista Y ya que estoy comenzando A caminar por la ciudad de Montevideo Me encuentro con El obelisco De Montevideo Este es el obelisco De los constituyentes Construido Por la creación De la constitución De Uruguay En 1830 Aunque nos mata el calor Está prohibido bañarnos allí Y es evidente No se bañen ahí gente Está un poquito difícil De que salga todo el obelisco Completo en mi cámara Creo que ahí está Lo voy a sostener No se caiga Me causa curiosidad De que acá No hay un rayado peatonal De franjas Sino que son dos líneas Y uno espera Para cruzar así nomás Y por eso yo no entendía Cómo cruzar la calle Hasta que ahorita Si entiendo Cómo cruzar la calle Y uno se va adaptando pues Gente genial Este es el primer video De varios Que voy a estar publicando Acá en la ciudad de Montevideo Y también les voy a contar Por qué creía Que venir a Montevideo Era difícil Y también les voy a contar Cómo es que sí Se me terminó siendo difícil Por un pequeño error Migratorio Porque yo iba a venir La semana pasada Pero cuando fui al puerto Me dijeron No Luis Usted no puede viajar Y perdí El primer intento En venir a Uruguay Y fue como que caramba Pero qué fue lo que pasó Por qué no me dejaban Pasar a Uruguay Bueno Les voy a contar todo Para que a usted No le pase En especial Si viene desde Argentina A Uruguay O de cualquier país Del Mercosur Hasta Uruguay Mientras tanto Voy a ir caminando Por el centro De la ciudad Impresionándome Por las casualidades Que concurren Cuando uno anda A la deriva En su primer día En una ciudad Que uno no conoce En lo absoluto Ok Esta publicidad mecánica Me llama la atención Tiene unos rodillos Adentro Y va mostrando Los pliegos Mientras se enrollan Y se desenrollan Diferentes publicidades Está genial eso Y mientras vemos Esta publicidad Analógica Acá hay un lugar Para depositar pilas Y bueno Esto es bastante ecológico Me parece una forma Bastante amigable Con el medio ambiente De hacer publicidad Y dejar las baterías Aquí Estoy haciendo una caminata Desde el obelisco Que les acabo de mostrar Hasta la plaza Independencia Por la avenida 18 de julio Esta es una de las principales Gente Vean que acá En la cabecera De estos avisos Que dicen La altura de la calle Lo utilizan Para hacer publicidad Una buena manera De aprovechar Este espacio público Para generar ganancias ¿No? Acá en Uruguay La gran mayoría De personas en la calle No está usando tapabocas Ni siquiera en espacios cerrados Salvo algunas personas Yo tenía un DNI Que tenía una dirección antigua Así que una mañana Me levanté y dije Voy a ir a Migraciones Argentina Y voy a solicitar Un nuevo DNI Con la dirección De mi departamento actual A lo cual me dijeron Bueno Espere unas cuantas semanas Y le llegará un DNI nuevo Con la dirección actualizada Y yo seguía usando Mi DNI antiguo Y con ese DNI Compré Mi pasaje Para venir hasta acá Hasta Montevideo Pues resulta y pasa Que en la Argentina Si uno abre un trámite migratorio Ya sea de cambio De actualización de datos Por el DNI El DNI actual Que uno tiene en la mano Queda inhabilitado Para salir del país Yo eso no lo sabía Así que Me fui con ese DNI Porque dije Bueno Si el nuevo no ha llegado Entonces se supone Que yo puedo viajar Con el viejo DNI Y ahí es donde está el problema Cuando hacemos Suposiciones Sin googlear Sin investigar Porque uno no se imagina Que eso puede llegar Que eso puede llegar A ser un problema A grosso modo Lo que sucedió Fue que cuando entré A migraciones Me dijeron No puedes viajar A menos que tengas Un documento Habilitado Y este no está habilitado Y me dicen Bueno Usted es venezolano Tiene el pasaporte A lo que yo le digo Si pero se me venció Y estoy a la espera De que se resuelva El trámite de ese pasaporte Que aún le quedan Como mes y medio Para que se resuelva Y me dicen Entonces no puede viajar Caballero Y yo quedé No puede ser Estaba emocionado Casi lloro Y bueno Me devolvió a mi casa Y la solución fue Tramitar un DNI express Que me llegó en dos días Y que si venía actualizado Y que venía habilitado Para viajar fuera del país Y así fue como Una semana después Pude venir hasta Montevideo Y al fin poder viajar De forma legal Con el DNI argentino País que forma parte Del Mercosur Al igual que Uruguay Brasil Paraguay Y otros más Ahora Como fue mi experiencia Cruzando el río de la plata Desde Buenos Aires Hasta Uruguay Yo viajé con la empresa De Bukebus Me cobraron alrededor De 23 mil pesos No perdí el dinero Del día que no pude viajar Porque me dieron Un comprobante De que por un problema migratorio No pude viajar Así que el pasaje Me lo dejaron abierto Lo que si perdí Fue el dinero Que pagué por el seguro De viajes Este seguro Que compré Lo compré con una empresa Que se llama Asis 365 Esto para ganar Ese sponsor Todo lo pagué Con mi dinero Así que estoy probando Este servicio Puedo decir lo que yo quiera Era la primera vez Que viajaba en Bukebus Buenísimo esto De que no haya perdido El dinero del pasaje Cuando llegué Si es verdad Que hubo unos problemas Porque el día anterior Y compartiendo unos buenos Y compartiendo unos buenos Likeazos Y bueno Continúen viendo El videazo Hay otro servicio Y bueno Si alguien de Bukebus Ve esto Y dejan esos vidrios Transparentes Para que un youtuber Pueda filmar Desde la ventana Desde adentro Hacia afuera Genial Gente genial También les recuerdo Que si están en un trámite migratorio Por ejemplo en Argentina Y les dieron lo que llaman El DNI digital Ese DNI digital Solo sirve Para viajar dentro del país Pero para viajar a otros países Así sean del Mercosur Se necesita el DNI en físico La tarjeta Solo les aclaro Para que no pasen Por el mal rato Que yo pase Por ahora bueno Creo que les estoy contando Todo lo necesario Para que no cometan El error Que me hizo perder A mi una semana de viaje Pero no importa Yo se los cuento por acá Y de ahora en adelante Lo que queda es disfrutar De Uruguay Y de Disfrutar de las primeras impresiones De un nuevo lugar Que estoy muy emocionado De verdad que veo para los lados Y me encanta estar en